Entra ahora a TelemundoPR.com y tú escoges quién pasa la próxima ronda del Open Talent Show. Será Amarilis Candanedo. Lo será Henry James. Tú escoges. O lo será el participante número 3, Víctor Rodríguez. Entra ahora a TelemundoPR.com Oye, mira, si tus antojos te piden un rico sándwich con jugosa, pechuga de pollo empanada, queso cheddar blanco, cebolla, lechuga, tomate, bacon bien crispy, una salsa cremosita, todito en un pan brioche, es tu día de suerte en McDonald's. ¿Qué más se puede decir? El nuevo Signature Creamy Jalapeño de McDonald's. Suena bien y sabe mejor. Llévatelo en pollo crispy, pollo grill o de carne. Mira, dale pa' McDonald's o pídelo por McDelivery. Para, pa, pa, pa. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, nos vamos con la música de Marcano. Dímelo, Marcano, que estamos en verano. Viene, Marcano. Viene, Marcano. Viene.